Si te vas, si te alejas, ande a prueba por ahí El placentos de ese mundo, eso no te harás feliz Sabes que es mentira, tú sin Dios no eres nada Y no importa a dónde vayas, tú no lo puedes negar Son mentiras, que te vas, son mentiras, a dónde vas Porque Dios, cabezón, a la vida, echa para acá Son mentiras, que te vas, son mentiras, a dónde vas Porque Dios, cabezón, a la vida, echa para acá Son mentiras, que te vas, son mentiras, a dónde vas Porque Dios, cabezón, a la vida, echa para acá Son mentiras ¡A la vida! Música No será, no será, en tu vida insuperable Y no recuerde, es inevitable No será, no será, en tu vida insuperable Y no recuerde, es inevitable No será, no será, en tu vida insuperable Y no recuerde, es inevitable No ser, no será, no será, en tu vida insuperable Cabezón, echa para acá, que te vas, a dónde vas Cabezón, echa para acá, que te vas, a dónde vas Cabezón, echa para acá Cabezón, echa para acá Cabezón, echa para acá